Entra con todo Maicon, Maicon por afuera, va al piso Contreras, no te tires al piso más, centro al área, cabecilla, Fred, gol, gol, la regaló Pinto, damas y caballeros en Santa Laura, aunque usted no lo crea, se ha clasificado Fluminense que va a jugar contra Cerro, quedó eliminado la U de Chile.